Música Eres hermosa como las gaviotas que vuelan sobre las olas del mar Como el sonido de cadena rota que abre la puerta de la libertad Y eres tan linda y primorosa, imagen de un bello trigal Y eres la espiga más hermosa de Milito Valledupán Y eres la espiga más hermosa de Milito Valledupán Música Hermosa es Chávez, la hembra mía Música 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 Eres hermosa como el fresco valle, encajonado entre sus dos montañas Como el sonoro canto de las aves y la victoria en campo de batalla Y eres de mi tierra natal, sencilla, tierna y cariñosa Y como no te voy a amar, y no puedo querer a otra Y como no te voy a amar, y no puedo querer a otra Música 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 Música